El trofeo ProRigging es de vela ligera y también hay unos adultos, la clase Snipe, pero bueno, en general son juveniles e infantiles, hay 250 regatistas en total, 200 barcos y luego viene gente de fuera, este año ha venido Mahón, estamos muy contentos porque a ellos les sirve para ver un poco su nivel y cómo van haciendo, cómo van evolucionando. Hemos venido a esta regata, al trofeo ProRigging, para sacarle un poco de partido, tanto los técnicos para aprender como los regatistas. Yo soy el entrenador de láser y solemos venir cada año a esta regata porque por el punto de vista de Optimus nos va muy bien porque hay todo el nivel de la flota de Mallorca y desde el punto de vista de láser nos va bien porque es una flota bastante más grande que la que tenemos en Menorca y les va bien para aprender a salidas y navegar con flota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!